Sus orgullosos vástagos ¿Cómo estamos? ¿Continuamos o no? ¿O lo podemos borrar ya el juego? Yo creo que ya, literalmente, lo podríamos borrar O sea, hasta aquí hemos llegado Nos hemos juntado con nuestro hermano, hemos matado a nuestra madre Y tenemos los poderes de todos los Aikon ¿Qué más podemos pedir, chicos? Yo creo que ya... Claro, habría que probar los poderes de Bajamud, tío ¿No? ¿O qué me decís? Vale, esto es una locura El Gigafulgor es una locura No me había puesto No me había puesto ni los cascos, perdonadme Decía yo, digo, joder, qué silencio, ¿no? Vale, ¿qué tenemos? Tenemos Aliento Fulgurante Vale, tenemos Onda Letal Y Alas Fulgentes San, san, san Claro, el pepino es este, tío, el Gigafulgor Vale, igual que Ira de la Tierra Que no lo tenemos equipado ¿Cómo puede ser? Vale, pues escuchadme Vamos a cambiar de... De Aikon Vamos a poner a Bajamud Porque ya tenemos que probarlo ¿Vale? Y el puño sísmico El cancho es la polla Y el puño también Pero el puño lo vamos a quitar Por lo de la Ira de la Tierra ¿Vale? Que esto me parece Una puta salvajada Chaval Y así lo vemos Que no lo teníamos Y... Pues nada, chicos Vamos a continuar Vamos a ver Vamos a buscar a Otto Acá nos dice el tipo Es un tipo Sabroso Otto Uy, está nublado, ¿eh? Se avecina tormenta Cuenta Uy, uy, que me voy Eso es que... Está el tema dando plomo, chavales Está el tema dando plomo Y no hay más cristales, ¿eh? Claro, ¿qué ha pasado, Otto? Si obviamos que ya no queda Ningún cristal madre entormentía Y que el cielo se ha vuelto Lo más sombrío Claro Uy, mamá La ciudad es libre de Camber Uy, perfecto Venga, dame una buena noticia ¿Qué os crees que hagamos? O, mamá Vale Maese Va de Mekun ¿Y si quién es ahora? Ya, vale Nubes negras, ¿eh? Tendría la decencia de explicarme Que todas las aventuras Alguna cata... No No El príncipe heredero, ¿no? Se volvió chalao Nubes negras Claro, es que si hasta aquí Ha sido esta locura, chavales ¿Cómo va a ser el final del juego? La del juego va a ser Algo apoteósico Venga, vale Que sí Vamos a ir rápido ¿Qué crees que hay? Vale, no lo sé Pero tenemos posibilidad de encontrarlas Si ponemos la orden De lo que sabemos ¿Y qué sabemos, Vivian? Sabemos que las tierras tigias Eh... Están cundiendo el pánico Claro Todos los cristales reventados Por los casetes de éthers No, pero... Eso es la resaca Media braza de herededor ¿Qué es eso? A ver si la hemos liado más ¿Cómo? Si no puedes usar magia Claro, ahora solo... Bueno, los portadores No Son los que tienen los Eikon Y Sacro Imperio se ha paralizado Tras la tragedia de Twinside Ya ven, chaval Vale Eh... Dime algo bueno, Vivian Por favor El Einherjar Ha sumido en el caos Por culpa nuestra, eh Al final Ojo, 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 ojo Pues chicos Habrá que reinventarse, cabrón Que lo que haremos todo hecho, tío Pero creo que transmite la idea Los informes que me han llegado Son mucho más desagantadores O sea, que la cosa está peor De lo que me lo está pitando, ¿o qué? Damos un rey Un king Ya ves Y falta el pavo ese Que está ahí Como que... No sé El que estaba con Artema Este es el que más miedo me da, chaval Que encima estaba follándose a Artema, eh Que ya hay que tener ganas Para follarse al feo ese ¿O hay una tormenta, Zip? No creo, ¿no? Apócrates ¿Qué me dices? Venga, cuéntame ¿Qué pasa con el cielo? Vale Es una imagen de los emperios Puedo responder mejor que yo En estos días Los dioses despojaron A los cielos del sol Y las ciblas se cernieron Sobre sus orgullosos vástagos Acredito que hayan olvidado Lo que les enseñaron de niño Sobre los pecados de Zemekis De Zemekis Sí Que va a ir por ahí Eso es verdad A todos los dioses Se les pone de más Y luego son Todo humo Todos los copes Olvido, tío Joder Vale Perfecto Y si hablamos con Joshua Fue de que Otto Me quiera contar El que, tío Esto es lo que no entiendo, tío Ir de lado a lado Chavales Para no adelantar Nada, tío Para no adelantar Nada No entiendo nada, tío La gente Se está nublando Qué marrón Oh, Jill Tenemos un problema Solo uno Puedenos parar tanto Necesitas son tres Uno por cada Stolas que ha llegado Mientras estabas en la biblioteca O sea, casi te están Fondo de mártir Morso de montes Cercano de norte Tienen en vilo a Isabel Ololo Oh, Lubor dice que Bueno, 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 bueno Vale 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 Eh, venga, vamos Sí, vámonos ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Uh A tres sitios A tres sitios Patrón Vamos a ver a la martiña Que fue la primera homie Que conocimos Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué susto me ha dado? Agoniza en silencio Zorra ¿Qué ha pasado exactamente? Parece haber sido culpa del cielo Porque desde que se escureciera Comenzaron a aparecer Cientos de casitos Nos lo han dado por completo Solo unos pocos Consiguieron llegar hasta aquí Pero acabar con ellos Nos costó lo indecible Vale Vale, están en clave De ventaja Eh, vale Sí, pero hice la misión Si ya he venido aquí ¿Cómo no voy a hacer la misión? Si ya he hablado Con la de Que me da la misión Oh, mama Ojo, eh Mercenario de hacha sangrienta Uy, ahora salto más Vamos, chicos No vengáis abajo, eh Hombrosia Vámonos Hombre, la verdad que Entre el 15 Que era un coche Y aquí Prefiero Prefiero el chocobo Hombre ¿Dónde va a parar? Gente Hemos venido a ayudar A ver qué tenemos Ole El guagua Y bichos Y cositas ¿Eh? Conjurando ¿El qué? No entiendo Vale Vale ¿Tú cómo dura esto? ¿No? Vale Perfecto Venid Venga Un poquito de fuego Que os veo Muy parados ¿No? Les veían muy parados Es como Fuck Ya está Delete Pim, pam ¿Qué tenemos? Vale De meros De meros Mercenarios ¿Cómo? Se han venido a saquear Ey, ey, ey Así que cae mi señor Rosfield Estamos aquí por orden De Lady Marta Vamos a ver mi nombre Disculpa que no me hayamos presentado Como es de video Señor Somos miembros de los guardiadores De la llama Ah, vale Hombre de Wade Vale Nosotros vamos enseguida No tengo yo tantas ganas De ir a ningún lado Está cundiendo el pánico En todo el mundo No tenemos tiempo De perder No tenemos tiempo De perder ¿Cuándo llegaron Wade y sus hombres? Poco después de la caída De Rosalith Pedieron que diera refugio A aquellos que habían perdido Sus hogares Iban a macharse Cuando el cielo se ennegreció Y bueno Pensamos que nos iría mejor Si colaboramos Bien Cállate He pesado A ver Venga, vale Que sí Venga, rápido Vamos a matar gente Vamos a matar bichos Vamos a matar bichos Ayuda Ayuda No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Es una orden Oscar Pabila Oscar Sí señor Vale Marta creía que vendría bien Un poco de ayuda Y por lo que veo Creemos que podríamos pasar Sin que nos vieran No tenemos ni idea De que hubiera tantos ¿Cómo íbamos a imaginarlo? Eh De Tartel Que tortuga más bonita Vamos a jugar con ella un poquito ¿Vale? Vale A ver Tortuguinha Always Always A ver Tortuguinha A ver Tortuguinha Buah Madre ¿Dónde va? ¿Debería canalizarlo hasta arriba? No te creo Pero esto que Esta Esto que Es loco Dos Mega Fulgor Nivel dos Buah Menuda hostia Me ha dado Vale Hostia Vaya hostia Me ha dado Con el cuello Este bicho está duro Joder Dios Adiós Vale Aquí quedo Aquí quedo Aquí quedo Aquí quedo Aquí quedo Aquí quedo Te quemo Te quemo Te quemo Me transformo Toma Vamos La tortuga, eh Al final nos ha dado un peda Un par de hostias que nos ha dejado Con las papillas colgando Bueno, wait Estamos en la misma posición que antes de empezar a pelear ¿Qué te parece? Me voy a dejar de meterme en líos A Milana delante de peligros en el way Pues eso es magnífico, como guarda ducal Bien Bien, ha pasado algo, vale Vamos a Eastpool, tío, pero No sé si tardamos menos, yo creo que tardamos menos Habiendo subido en el ascensor que cargando la pantalla Pero bueno Somos así Somos así No puede ser No puede ser Vamos, Clive Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Give me five Give me five Give me five Buah, ya ves Quema, 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 quema Bueno, venga Uy, un chocobo a casico Es que es un rush, tío Vamos, acerca un... Oh, unos feos buenos, eh Son grandes, eh Ah, pero os apunta, wey Sí, señor Esto es un tío con su hacha Coño Con dos cuyons Bueno Joder Joder Da, coño Ah Te quemo, 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 te quemo Te quemo, 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 te quemo Muero, muero, muero Nada, con Bajamut O pillamos Otra cosa con Bajamut No me convence a mí, eh El radio es tipo de gama muchísimo, hermano ¡Hombre! ¡Ven! Cuidado, ¿eh? Cuidado con el bicho feo, chaval Vale, bien, 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 bien Muy bien, muy bien, muy bien Amigo, amigo Hola, amiguito Eres un amigo Será el último, chato Vale Vale, volvemos a la fonda ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Una multitud de acasicos Es que ya no hay más Según los centímetros, a veces están despejados Con suerte tenemos tiempo para recuperarnos Vale Vale Punto de vigilancia Está muy bien, sí Bueno, tenéis aquí un pueblucho bueno Y en cualquier momento se puede levantar otra casa Vale Vale Bufando del guardia de la llama Puede verse en el camarote de Clay Mientras la llama defiende Ah, amigo Que tenemos nuestro chilao de ahí Sí, señor Me gustaría presentaros a alguien Oscar Bueno El guaperas El osquitar Sí, señor Mírale Los Rossfi Soy Oscar Oscar de la casa Murdoch Murdoch No sabía que comandante tenía un hijo Él no Pero su hermano, mi padre Sí Soy sobrino de Sir Romney Uf Yo no voy a hablar por ti Hija puta Mi señor Marquez ¿Tendrías Tendrías a bien aceptarme como escudero? Lo voy a dar el mejor de ellos Lo siento, Oscar Pero ya no soy guardadugal Y nunca fui el mejor Con un infame Oh, mi tía Mi tía Hanna me dijo Una vez que se lo define un hombre No solo los títulos Sino sus acciones Pues habéis logrado grandes cosas Desde que asumiste el título de Tid Y todas ellas Se definen como un hombre honorable Un escudero Claro Hombre, Clive Echale huevos Sí Lo maté yo Pero bien Venga, vale Aquí ya hemos terminado Vámonos Nos vamos Nos vamos lejos, eh Nos vamos lejos, chaval Nos vamos a por la fulanilla esta Isabel Putin, 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 putin Claro, tenemos la insignia de todo Ahora sí que sí nos podemos mover Por donde queramos, chaval Soy incapaz No puedo luchar contra esos monstruos Isabel Joder, tío Es como si no te hagas un inipid Ah, no, no es Isabel Estive un mensaje de la dama Decía que había Algunas Parecidas Algunas secretas En el chico de los azules Parecían a casicos Pero algo diferente Ha matado tantos Que he perdido la cuenta Irrúdulos de atema Madre mía Vale Vale Claro, el mundo está en el caos Ahora mismo Pero estamos haciendo Esta misión Yo creo que no No pegaba mucho Ahora mismo esta misión ¿Sabes? Pueden plantear El siguiente problema ¿Vale? Que será Artema Y su puta madre De otra manera De otra manera A ver, yo no soy guionista Pero de otra manera Hacen misión en sala Porque sí De que el mundo está mal Si ahí La última animación Ha sido Artema Invocando El cielo negro Ya sabemos Que va mal Vale Vale Sí señor Sí señora ¿Qué es lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos Lo que tenemos Es nuestra vida No si no le preguntemos ¿Qué es lo que tenemos ¿Qué es lo que tenemos Que ha pasado ahí? Vale A ver Tenemos que hablar con los lugareños Tío En algún lado habrán venido ¿Qué pasa? Lo lanzaron de repente Te acaban a Joseph Y luego a mí Todos desaparecieron Venga que sí El camino de Oriflames Ok ¿Qué te pasa joven? Tengo familia de More Cuando escuché Las acumulaciones de ETH Estaban propagando Fui a ver cómo estaban Todas esas criaturas brillantes Me sorprendieron en el prado Corrí como si no hubiera mañana Todavía no sé si están Vale Joder Está a tomar por culo Joven Oriflame Pues casi la capi O sea capita está guapa Ahí El cristal madre ahí Amaneciendo encima del castillo Está a flama la verdad Sí, sí Ahí Ahí A ver si yo quiero coger a Ambrosia Déjame en paz Fly a Ambrosia No me valía que saltara ¡Uy! ¡Ey! ¡No lo sabía! ¡No lo había probado! ¡Qué susto me ha dado Chaval Cerca Con acumulaciones de ETH Ahí Vale 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 Todos los dos están muertos ¡Ey! Que gusto me ha dado A tomar por culo, eh Que mola, eh Hombre, esta zona también Ey, tocará matar al Al gordo, ¿no? ¿Qué hago en mi puta madre, tú? Que me revientan, chaval Y no he traído ni pociones Esto es una mierda, tío Bien, vulnerable Puto, tenemos que comprar Pociones, eh ¡Bueno! Nada, me lo he comido entero ¡Buah! De puta coña, chaval De puta coña, chaval ¿Va subiendo de nivel? ¡Oh, yeah! ¡Señor! El 34 Cuidado, eh Vale Eh... Recordadme que compremos Pociones, por favor Vale, Isabel Vale, Isabel 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 Vale, bueno Vale, bueno Estad atentos, ¿vale? Lo he pedido De la defensa de la ciudad De ganar el favor de la dama También ha ayudado a los suyos Sí, señor Vale, perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! ¿La tiran los tejos? ¿O cómo va esto? Vale, tú me vas a hacer Un hamaco Y... Bueno, que vale que sí Vale, de nuevo, Clive Y Jill Oye, dile algo a Jill Cabrona, perra ¿Qué perra, chaval? No le hice nada a Jill Nada Dale, mil A ver qué tenemos en el desierto Hemos viajado de punta a punta, ¿eh? Me duele la espalda, chicos Quiero comprar pociones O sea Mercado El beso de Zaza Aprendido maestro Puerta norte No, no, no Quiero comprar pociones Las termas No, tío Vale, está todo reventado Todo, ¿eh? Ey, ey, ey ¿Qué me rodea, tú? ¿Por qué brillo, tío? ¿Pero por qué brillamos? No lo entiendo No sé qué pasa ¡Lubor! ¿Qué tenemos? ¿Qué me cuentas? No sé más formidable que tú, tío Ya está lanzándola No está de coña Mira cómo tiene ese carito Me ha contado muchas cosas sobre ti Oh, todo mentira, seguro Ey, 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 ey Lubor, lubor Las provisiones y el dinero Te jodes Fuck Hijo de puta Vale Repite, telor, si te atreves Uy, ¿qué ha pasado? ¿Y qué pasa ahí? Vale Joder Estas Estas misiones, tío Para matar el rato De verdad, tío Me aburren Me aburren, tío Con los salvajes Estaba yendo todo, eh Otra cinemática Ey, ey, ey ¿Qué pasa? What? Lo único que podemos hacer Tenemos que contratar Unos cuantos mercenarios Para que ajusticien a los bandidos Vale 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 Toma, toma El señor, eh El dueño del garito Se lo ha dejado claro Al final no hemos hecho nada A ver si intentamos convencerle nosotros Hemos entrado Acaba la discusión Víctor 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 Jir, ¿qué os trae por aquí? Lo mismo te digo, Víctor Cosnice está sumida en el caos Y apenas hay movimiento en el mercado El derecho de la zarza Es el único lugar de dar mil Donde puedo abastecirme De forma segura Me pidió que hiciera entrar En razón a esos necios Pero si te ha llamado a ti también Vale La oscuridad Puede volverse loco a uno, ¿vale? Incluso a toda una ciudad ¿Y qué queréis hacer? Si no me ha contado nada ¿Qué quiere que hagamos? No me ha contado nada ¿Hola? Vale Pero si nadie hace nada de respeto Ahora voy a ir el miedo Para no llevar a la ciudad a la ruina Vale Cid del infame Me sacaría la polla Y diría ¡A curratos! Eh, Gil, eh Manteniendo los cuerdos, eh ¿Qué quiere decir? Vale Vale Ya veremos una voz cantante Te vuelvo a decir Lo mismo de antes No me has contado nada Ah, bueno Ahora tengo que estar aquí Yo de abogado del diablo Venga A ver Oh, Gil Estaba de la danza en persona Contra, te presento a Janie Cuándo antes de las salas rojas El gremio de mercedero Más antiguo de la ciudad Es un placer, mi señora El placer es mío Uy, que buena actriz, eh Que a veces venga la muerte de varios dos hombres Muy bien Un tío duro Mira, ese tío sin camiseta Ahí, sí señor Muy bien Muy bien Gil, eh Como finja todo igual Como finja todo igual Ey, ey, ey Tú, tú Que se está haciendo de noche, eh ¿Sabes que no puedo fingir yo? Cuando me corren tu cara, Gil Eso es infingible Uy, estás a las termas, eh Qué frijito hace, eh Presento a Lord Sotomonte De Ayuso Liga de Mercaderes de Rambarella Bueno En la que os lamentabais De la escasez de presencia de la capital Vale 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 Tengo en realidad no se equivoca Respecto a los problemas de vuestros bandidos Ok Es guapa la chica también, eh Vale Claro Sotomonte Se os ha visto el plumero, pero de largo Tengo que hacer a continuación, tío O sea, ¿vosotros creéis, tío, que podemos estar Diez minutos, tío Haciendo esto, tío Ay, 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 ay Pues no, eh Bueno, Víctor, ¿qué tenemos? Vale Se han encontrado a los bandidos, ¿vale? Me han venido a los bandidos Y me han encontrado a ellos Y parece que en estos momentos Vienen hacia Damil, ¿vale? Soy otro del desierto Nos van a atacar con dos flancos Vale Mira, que sí, tío Que sí Que vuelve a la guarida Que habla con Joshua Tenemos que hablar con el príncipe, tío No, es que Vale Estaban casi muertos, ¿eh? Que tío O sea Gua A Di A B C De A C Que quita muy poco, tío ¡Ey, un sultán! ¡Pero bueno! ¿Tú quién eres, parquerilla? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quita, coño! ¡Bien! ¡Ay, qué putada! ¡Cuidado, eh! O sea, tengo que poner... Torga al serio, ¿eh? ¡Joder! ¡Cómo odio, tío! A los... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, me mata, tío! ¡De puta coña, tío! ¡Ah, no me gusta el poder de Bajamut! Por lo menos... Las dos habilidades que tenemos, no El fuego ese no quita una mierda Es muy largo Tiene poco cooldown, pero no quita nada, tío Y lo otro es que es totalmente aburrido, o sea ¡No, no, 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 no! Vamos a cambiar en cuanto podamos, vamos Nos va a poner otra vez, ya puede decir Mejoraríamos el de Bajamut Y a ver qué pasa Pero... Olvidado, chicos Venga, un piquito Un piquito Uh, te doy una disculpa Lo he hecho muy bien Venga, un piquito No ha funcionado No ha funcionado, sí, señor, eh Ha salido bien Vale Hombre, por Dios O sea Después de toda la carrera que llevamos No sé Dudabas Dudabas No sé Como toca los cojones Llevar 50 minutos 50 minutos para esta misión de mierda, tío Eso es lo que pasa Eso es lo que me da rabia Para ayudar a los 4 papanatas Que van a acabar muertos igual Pero es que muertos igual Eso es lo que me da mi coraje, tío Venga, a ver Otto Otto, cuéntame algo interesante, por favor Necesito que me cuentes algo interesante, Otto Pues vuestra oportuna asistencia Sí, señor, eh Vamos un repaso Sí que se ve que está de madre Entormentía, ¿vale? El cabrón en cada nación El cielo sigue oscuro Con una cardenal Hecho una trifulca de taberna, ¿vale? ¡Olé! Y osos ha despertado Venga, tío Que Joshua nos dé un poquito de luz, tío Que un poquito Solo un poquito de luz, tío Porque es que si no Esto no va a ningún lado No va a ningún lado ¡Joshua, capitán! Sí, señor Un tío de verdad Un tío de verdad Guau Acá va asesinándolo Ya Ahí falló un poco No, pero al final lo mató Y qué cojones ¿Qué cojones estuvisteis hablando Si le contaste el tema? Danos un poco de luz El tema que me un poco A pesar ¡Hombre! Vale De 18 años Y al amparo de mis salvadores Soy hablar por primera vez del tema Ey, 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 ey Ojo, hombre, pues Que sí lo sabe, tío Que sí lo sabe, tío Que sí lo sabe, tío Estoy restringido Yo solo puedo usar el fuego Y yo solo el hielo Ocho dominantes Para ocho elementos ¡Hustias! ¡Hustias! Pero tú Clive Tú Eres diferente Tú eres especial Oh, de verdad Ya ves, eh Me topo a conseguir varias veces Ya ves, eh Su mente y tu cuerpo No están en armonía El tema es la encarnación De la idea en sí misma ¿Cómo? ¿Cómo? Joshua, eso hay que saltarlo, eh ¿Era esto? O deja que se hiciera con Clive Ey Ey, 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 ey La puerta de Canberra Y vamos a dejar a Joshua ahí Botando sangre, tú Qué fuerte Te lo había contado ¿Qué va? Que de las ciudades libres Oh, mamá Han logrado escapar Claro, el Tito, tío En el barco de Mid ¿A que la ha construido ya? Anda ya ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más conveniente? ¡Qué coincidencia! Tabor es exactamente donde estoy Sí, señor Se ha cambiado y todo, eh Ya estoy listo para volverme con mi acompañante ¿Dónde está? Sí, señor Tenemos Seis dominantes A la Bimbo Y la bendición del Feni no nos hace falta Porque la tenemos, entre comillas Ve A los Echos ¿De dónde? Anda, no puedo ir a ningún otro lado Fuerte, ¿no? Echos Echos de Crotjit Ah, claro Que aquí no hemos estado Aquí no hemos estado, gente Qué miedo, tú Qué buen rollo, eh Todos en familia, eh Cómo mola Bien Vale Sirvientes entre las sombras Vámonos Es como un sueño De jugar caminando junto de nuevo Ya ves, eh Quiero ver el Chocobo de Joshua Vale, son dos normales Vale, eh ¿Qué pasaba ahí? Tiene vida propia Nada, nada, nada Ambrosia Del tirón Matar a estos bichos de mierda, tío Y seguimos sin potes Que no compro opciones Mira, Natale Es de la dimortifra con la espada Algo así como Clive Pero con mejores formas Cuidado, eh Está un rato, eh Lúbor Lúbor Dale una poción, por favor A ver Somos unos desgraciados, tío Tenemos que comprar opciones, tío Si es que vamos a pelo, tío Les vamos a pelo y no puede ser Ya que necesitamos, sí, señor Hay pocos sitios a los que no haya ido Coño cabrón Y anda que te has puesto en comunicación con tu hermano, tío En una de estas casas Vale Bueno, ¿qué? Ah, vale, ahí Hello Una puerta, eh Una puerta como Dios manda Sí, señor Sí, señor No te había dado cuenta de que estaba ahí, eh Qué susto Mi señor Marqués Es todo un honor Soy Yote Dame de los impereceros Adiós No, a ti, a todos Durante generaciones Siempre desde las sombras Amigo Son los Illuminati Amigo Ya con un ancestral Máquinas Grande, Jote No hubiera salvado No hubiera salvado Mi viaje Allí hubiera salvado No hubiera salvado Mi hermano Estoy en duda contigo de por vida Hombre, que sí lo estás Eso hizo mi dueño Ven, ahora Díganme lo que descubieras Tu gracia Estable como temíais ¿El qué? A noche que cayó el dominio Era, sin lugar a dudas El Eynherjar El galeón negro ¿Cómo? Eynherjar es un book insinio de Waloeth ¿Qué andaba haciendo en el dominio? En el aprendizaje de Malina de Artema Y le pedí a Jote Que los impedeceros Se investigaran en profundidad Claro No, hay alguien en las sombras Sí Y el galeón negro Se viaja En un hombre ¿El pibe que se está follando a Artema? ¿O qué? Mientras tanto Agora Ciudad libre de Canber Bueno Libres, libres Uh, vamos ¿Qué pasa cuando las madres en llamas y boques devastados En todos los puertos de la capital? Canber está en ruinas Ahí, 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 ahí Lo que importa, la mandanga Claro, también que se mantenía la base de donaciones ¿Qué pasa? ¿Es el miembro del consejo? Buah, es Artema, tío Pero si es Sephiroth, cabrón ¿Qué se parece a Sephiroth? El rey ha venido a acabar con los acacicos ¿El rey? Es un heredito de la intervención divina En su salvador Necios, porque si el necio no conoce el límite Puta, joder, Wallowitt Puta, joder, Wallowitt ¡Ey! ¡Ey! ¿Y eso? Tiene que recibir la salvación Pero, 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 pero La chica todavía está aquí En algún lugar en la ciudad Su consciencia se ha quedado Debería con su padre Es que sí, se había escondido de alguna parte Una consciencia De la cual el Mythos Se encuentra ligado y atraído Se puede volver al principio ¿Cómo? Es un chungo, eh Vale, vale, vale No sé ¿Ya nos lo explicarán? Te voy a agarrar bajo control del tema Wow Buena pregunta Ay, mi madre ¿Viene algunos años? O puede que algo más ¿Pero a qué endo? ¿Qué quiere Ultima? El tapiz ¡Muyenlos! Se llama como muy seria, ¿no? ¡Ojo! De otro igual En el Pórtico del Fénix Y el Aradito del Dragón ¿Pero qué es? Es viejo Anciente Incluso Milenaria Y diría Ni siquiera los imperecederos Ser tema Los chicos y su dominante Nacieron para servirle Anda ya Ya, pues Le van a dar por el culo Amigo Es lo que hay Claro Hombre, estaría bueno Oh, mamá ¿Eh? ¿Fontan guerreros? Ducho que habitan Descansar Oh Oh ¿Va a notar celos? Se nota que hay amor Míralo Hay cosas ahí Aquí hay cosas, ¿eh? Aquí estos dos Andaman d'angávera Vamos Se han puesto finos Uy, uy, uy Ultimátum a su hermano Tequila Tequila Venga, vale ¿Qué tenemos? Venga, que se me queda el frío, mando Se me congela el mando, mi niño A ver si se va a hacer Ifrit con todos Y no saber tema Oh, que bien Potis, potis, potis Vale ¡Huelo! Es para diamantina, loco El tirón ¡Pure! El tirón Se decide de defensa y no baja la vida No Vale, este es mucho mejor Por supuesto, de una Vale Si no se podía Hasta que se ha podido No sé si lo habéis visto Ojo ¿Qué pasa? Ey, ey Para, para Clive Cyril, ¿cómo va la búsqueda? O a otro de la sexta esta Del Me he comandado otra tarea Oh, el Melenas, eh De protegerse entonces Debe acompañado, como bien ver De mi guarda mayor Sí señor El mismo que te intentó matar En el pórtico de Zenith Qué buena, chaval Sí señor Pues, ¿y qué nos cuenta el tío? No lo suficiente, claro Tal es, ha sido siempre así Es nuestro credo Ya veo Ya veo Sí, sí, sí Pabila, Clive Te veo muy parado Cuidado, tío Cuidado, eh No sé si es una Me tengo que tomar Como una amenaza O Anda La insignia de la cola de Fénix Otra más Ya no hemos rentado Ya más insignias Me hago esas peticiones Me piro Vale Sí, ya vamos Ya hablaremos de esto Porque Es algo de los más curiosos, eh Hombre, es que ha sido 18 años Clive No sé Por ahí Vale, está a tomar por culo, eh Si vientes entre las sombras Ya ven, chaval Dice que podemos Pedirles ayuda cuando queramos Venga, tío Que sí No, no vas a acabar con nadie Estamos todo el día dando Haciendo gilipollas Si es que mira Se les cantea mazo De repente sale el sol Cuando vas a pelear Y de repente se pone nublado Cuando no peleas Canteo ¿Ves? ¡Venga, hombre! Buah, chaval Sí Está en la ciudad un poquito Fallable Sí, sí Está en la ciudad un poco falla, eh ¿Veo? ¿Has recordado vernos allí si pasaba algo? Hombre, ha pasado algo Tenemos que ir al barco de Meat Que conociéndola lo habrá terminado No, ya ves ¿Qué pasa? Venga, ¿en serio, tío? Una pantalla de carga Para atravesar la puerta Si estábamos ya allí, cabrón Antigua Canber Antigua Distrito de Almagacenis Buah, y ahora el tío va a ver a Joshua Y esto va a ser ya la locura, chaval Bueno, ¿y aquí cuándo dormimos? Aquí no duerme nadie Venía por un barranco Un abrazo, Mahomi Buah, ya ves, tío Va a ir a ver a Joshua, tú Flipas, chaval Flipas ahora al ver a Joshua, tío ¿Es eso quien creo que es? Sí Permítame introducir a mi hermano Joshua Claro Clive me ha dicho todo sobre ti O incluso escucho la mayoría de la hora El nombre es Midadol Pero todo el mundo me llama Mid Mi señora ¿Ey? ¿Ey? Claro, tío Esta gente es otro rollo Tío Byron, chaval Es que no sé por qué no ha aparecido A ninguno antes Vale Son los puntos de la ciudad Parecían organizados y tenían un objetivo Seguían órdenes, claro Estos no son los locos No, si en la ciudad esta está el malo Anda Claro, claro, claro La mayoría ha muerto Oh, mamá Qué sueño, ay, qué va a dar bueno Ir, repartir leña y salvarlos Joshua, no sabías así Perfecto Pues venga, espabila Va, 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 va Claro Que no, que no, que no Que esta gente es otra quinta Tío Byron No, eh, contorgal Vete tú con Jill Que me tiene las bolas hinchas Menuda chapa Me ha estado dando todo el viaje I love you I love you, bro Humo y sangre Del tirón Del tirón Vale Vale, pues nada Repartir leña Uy, 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 uy Que en verdad estamos haciendo lo que Artema quiere, eh Pero bueno A ver, pero un segundo por favor Chicos Vamos a quitarnos Este puta mierda Nos vamos a poner al Amu Me cago en Dios Claro, tío Es que me vais a comparar, hermano Mirad esta animación Y mirad la otra Tú, que a ver Los bichos ¡Qué bueno! No, no, es que este Este bicho Tiene una Tiene más vida, chaval ¡Ey! Hola, mochito Eje, ¿veis como estos mueren rápido? Hombre, igualito Ese tío es un chungo, chaval Vale ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? En la plaza ¡Para! Aquí sí, ¿ves? Aquí viene de puta madre Soltar esto ¿A qué va? ¿Va a derromper la coraza? Vale Yes, Torgal No, tienen vida, ¿eh? Claro, tío Claro, tío Bueno, vamos a dar tema, cabrón Vale Open the door Hubo mi sangre ¿Qué basará? Qué nervios Qué nervios Tú, qué fuerte Ey, 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 ey Toma por culo el perrito Bueno Vale 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 Bien Uf, tiene muchísima vida, ¿eh? Tiene muchísima vida, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Guerba y gino Algo así ¿Cómo? Toma, toma, toma Parkour Voy cojiendo todos los objetos Que nos harán falta Ya os lo digo yo Que nos harán falta Siempre hacen falta Que el mejor movimiento En verdad Del personaje Es el puto Del transporte este Con Dios Vale Vale Recuerda que en el palacio Está el rey Uh Así pillan todos Ojo El tocho Vale Bien Se lo ha comido Uy, 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 uy Va, está muerto Debería, por lo menos Vamos Uf Ya te digo Que va a estar el malo ahí Va a estar el malo ahí Nos va a dar una chapa De esas de las buenas Y... Supa verga Vale Tanta poción Y tanta cosa Buah Este es el patio Perfecto para un bicho Vaya Vale Calmaos Vale Un espejito por aquí Ay, que mal lo he hecho Vale 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 ¿Y quién es el mago? ¿Dónde está? Este es En verdad En verdad son bastante Ojo Me dijeron cuando lo has armado Uy, yey, 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 yey La mano derecha del otro, tú Sí Sé que le dio el puñetazo a Hugo Kupka Suena como tú y como yo No, no creo, eh ¿Cómo? Recordad que le dio un puñetazo a Hugo Kupka Y lo dejó mongolo, eh En esta estrola bulliciosa ciudad Ah, sí Disculpad este capricho Su majestad El receptáculo No será mancillado Soy Slep Nini De la casa no sé qué Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Rápido también o qué? Es una máquina, ¿no? De matar Vale, perfecto Tiene mucha vida, eh Mala cara, eh Vale, pero esto es un rayo De esto no te esquivas ¡Pam! ¡Eh! Esto va a caerle toda la vida posible Porque va a cambiar de fase Y algo va a hacer Porque tiene poderes Vale, este tío controla la magia ¿Vale? ¿Ves? Ey, eres bueno, eh ¡Eres un mierdas, eh! No para de huir Un regalo de mi señor ¡Guau, chaval! ¡Qué espada más guapa! ¿O qué es? ¿Un arma de asta? ¿Eso está guapísimo, eh? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! Vale Me he enfadado Diluvido de Asgard ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ponía ahí? Ragnarok ¿Qué estaba hablando, hermano? ¿Qué estás mezclando cosas? Pabrón, tío Estoy aquí, pipilla Toma Estás a dos, Tomás ¡Guau! ¡Qué buena, eh! ¡Sleap in it! Y subimos de level ¡Sí, señor, eh! ¡Joder! Se movía bien el cabrón Pero no El dragón Bajamute Esa gente ha sido mucho más top Esto ha sido Me ha gustado mucho las skills Muy, muy guapo ¡Sí, señor! ¡Remátalo! ¡Ah, está muerto, ¿verdad? ¡Señor! Soy un puto killer No, pude salvarlos Vamos, mamá Pero, ¿y no entramos al castillo? ¿Qué está mal? Nada Espero Cuidado ¡Buah! ¡What the fuck! Ey, 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 ey Ese ataque era chungo, ¿eh? El rey, tú El rey es ante Barnabastharm ¡Dim! ¡Soran de Ceniche y rey de Wallet! ¡Oh, oh, oh, oh! Eres chungo, ¿no? ¿Qué pretendes? Este tío es bueno, ¿eh? Este tío no es nada contra lo que hemos luchado, ¿eh? Este tío es bueno, ¿eh? Este tío es bueno con una mano detrás, ¿eh? Tú que nos está pintando, ¿eh? Que nos está enseñando... Nos está enseñando cómo usar la espada, ¿eh? Nos está comprando por qué me enseñas de religión Tienes potencial, mito El poder mora en ti Deja de llamarme así Mito lo es todo La piedra angular de toda creación La receta de culo de mises No su majestad Mi propósito lo eligió yo Lo elijo yo Hace un tiempo le hice una pronunciación a mis amigos Y nada va a estar en mi camino Vas a hacer una ilusión de libertad Te aparte del camino de la gloria ¿Qué haces? ¿Pero por qué invoc... ¿De dónde sacas estas armas, tío? Ey, 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 ey Que nos ha dado un frontal Que nos ha dejado tontos ¿Cómo? ¿Cómo? Va a matar a Jill Va a matar a Jill ¡No, no, no! Va a matar a Jill Un poder inconcebible Apenas aprovechado No me lo puedo creer Hombre, el objetivo es al final Tener Todos Los poderes Entiendo Todos los elementos Pero el de Jill No, cabrón Tu caso que está a punto de morir Si lo absorbemos Bueno Pero no, 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 no ¿Estás bien? El Fénix puede amistar la piel Pero el espíritu Debe recuperarse de su propio Y estoy afraid Que el resto Debe a él Este lugar es increíble Debería ser No hay pequeños Pero ¿Por qué ir a este problema? Bueno, ya es que el mundo no está listo para ver Si el mundo está construyendo Tiene como buscarse Carle aprovecho Ya ves Me ha respirado cuando llegaste Y si es que le ha dado una horche Que no veas, eh Se ha jodido Casi dolor De nada De su cuerpo Qué dolor, eh Qué dolorcito, chaval No creo que haya muerto Jill, no Estamos locos, Smith Voy, brá Y Jill, tío Bueno, Thorgal está ahí Thorgal es el guardián de Jill En verdad Oh, mamá Sí, señor, eh Venga Agacha Imagina que le coja el pelo de la coleta ¿Qué fue eso de los royalistas? ¿Qué fue eso de los galeones negros? No hay duda Sí, yo no diría que sin él Clive Jill No ¿Qué te wollten? No, 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 no No, 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 no 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 Es bien, quien Jill está bien Ah, vale. Vale, 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 vale. Vale, quieto. No puede, no puede morir Jill ni Joshua. No, no, no. Claro. Bueno, pero para eso habías estudiado, ¿no? Si tuviera sus manuscritos, ya estamos, vamos, haciendo misióncita de carajo. Si tuviera sus manuscritos, estarías sentado bajo un montón de robo. Los que Otto no salvó, por lo tanto. Supongo que todavía podrías tener algunas páginas en sus bolsas. Tendremos que esperar que sea suficiente. Haz lo que puedas para preparar el barco y hablaré con Otto. En tu condición. En tu condición. El rey nos va a dar una tunda que no vea, chaval. Pero el mundo realmente no salvará. Esa pelea sí que va a ser súper dura, chaval. Vale, volvemos a la guarida. Y tenemos que buscar a Jill. Tenemos que ir a por ella. Sí y o sí. Isofacto, o sea. Bien. Bien, 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 bien. Melodía de esperanza. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver si encontramos a Jill. Vamos a ver. Nos ha dado una paliza, ¿eh? Nos ha dado una paliza el rey... Es el rey del... De los estos, de los feos estos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ha cundido el pánico con Jill. Hijo mío. Ha cundido el pánico, mi niño. ¿Ahora qué? ¿Ahora no hacemos nada? Y me han dado una paliza. Me han deshortado la... Por dentro, ¿eh? Lo que respeta a los manuscritos, siento decirte, Zoglight. Están sepultados bajo una pila de escombro, ya lo sé. Pero pudimos salvar algunas cosas de la ruina. La mayoría se lo utilizó para acentuar a la nueva guarida. Vale. Me se quedó... Ya estamos haciendo la gilipollece de siempre, tío. Busca la pieza que falta. ¡Ay, señor! Nos ha reventado, ¿eh? Es que nos ha reventado. El rey ese nos ha reventado, chaval. Vale. Dios, qué de libros, ¿eh? Y ahí en el suelo, no puede ser. Vale. Aquí no está, tío. Así vas a encontrar algún tanguita o algo, no puede ser. Ah, sí. Digo, a ver, tiene más gente el AMIS currando, ¿eh? Sigue buscando en el taller. Eh, que te calles, vieja. Que te calles. Esa muñeca china tampoco creo. Bueno, parece una muñequilla rusa, ¿eh? En verdad. ¿Estás buscando algo? Verás. ¿Qué tiene dentro? Para reina de las adivinanzas. Mira, Dol, sé que te gusta el acertijo, así que creo que este te va a encantar. El mejor sin duda de todos mis inventos es en un palacio de arpegio reposa. Su arquitectura eres tú, derroche de talento. Y nosotros que tu primera obra. Todavía tengo que pulir esta rima. Buena suerte. ¿Cómo, cómo, cómo? No estamos para acertijos, ¿eh? El mundo se tambalea. O sea, no estamos para adivinanzas, ¿eh? Tenemos que ir a lo que tenemos que ir. A solucionar esto, ¿eh? Hop. Hop. Otto. What happened? Bien, se averiguó algo. Puede que sí. No se ha dado por qué sucedió. Pues fue la primera obra de Mead. Vale. Ese arma toste. Vale. ¿Y qué quiere? Que vaya la antigua guarida, ¿no? Ah, no, lo tenemos aquí. Sí, seguro que se salvó en la destrucción. Vamos a ver qué es el orquestrion. Vale, pero seguro que es algo enorme. Ah, míralo. Es una gramola, cabrón. Y esto sí se salvó, claro. Por aquí, niños. Pero a veces funciona. ¿Ves? ¿Cómo? Solo queríamos escuchar todas las canciones a la vez. Ey, ey, ey. Que la vais a agripar. La máquina. Que no va así, loco. ¡Largo de aquí! Fulanos. A ver, el mecánico. ¿Qué tenemos? Hay algo pillado entre los agranajes. Al loro, ¿eh? Que lo está viendo a través de la madera. Lo haré que te ha arreglado, ¿eh? ¿Qué es eso? Oh. Nunca he escuchado esto maravilloso. ¿Qué os he olvidado antes? Lo que quiera que sea esto. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso me voy a entender. Me dijo que era de lo que estaban hechos los sueños. Buah, que va a ser la movida para el motor de Mitril. Si lo sabía. Buena. Tenemos mazo de vasta, mazo de reputación. Nivel. Lo tenemos todo, hijo mío. Bueno, pues me voy a por el barco. Pim, pam, pim, pam. Aquí no se para. Ni he dormido, loco. ¿Has perdido algún paciente? Pues sí, el príncipe heredero se acaba de marchar. Guau. Vale. Porque no podemos guardar reposo, ¿no lo entiendes, mujer? Joven. A ver, te a fregar. Tío. Que no podemos. Que tenemos que salvar el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Trata de aquí en la guarida sin salir, hostias. Bueno, ¿qué? Ese Torgalai, señor, ¿eh? Echándose su blon, ¿eh? Echándose su purico. ¡Vamos! Señor. Pim, pam. ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes buen material, ¿eh, señora? Vale. Vale. Vale, eso no es metal. Piqui, pi, puku, pum. Vale, pillamos la poti. Nostronia. ¡Ey, ey, ey! Señor con cara cuadrada, ¿eh? Lucitor. Guapo, ¿eh? Vale, el Jarnica mejora. No, vale, pero no me mejora más. Vale. Sí, claro. Vale. Ultiolita, ¿eh? Y tenemos una nada más, ¿eh? Ahí, vale, pero espérate. Espera, para, 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 para. Que la hemos liado. Joder, Dios. Ve a los altos hornos, que sí, ahora voy. Segundo, por favor. Equipo. Vamos a ver. Vale, hoja rúnica. Estamos hasta ahí de acuerdo. Cinturón rúnico mejorado. Cinturón rúnico. Vale. 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 Ueh. Merda. Vale. Aquí tenemos, ¿eh? Incrementa el amplificio con ignición. Vale. Con ráfaga telúrica. No, no tengo eso yo. Vuelvo escandente. Llama del renacer. Eh, pero esto ya le tenemos. Ah, no. Bueno, me entero así. Vale. Así sí. Vale. 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 Y este, que no me vale para nada. Este hay que cambiarle, tío. Vale. Electrosfera, ¿eh? Electrosfera. Es que tenemos el gancho pétreo, ¿no? El gancho pétreo y ira de la tierra. Vale. Mirad esto. Vale. Perfecto. Mucho mejor. Vale. Yo creo que ahora sí. Vale. Y ahora quiero mejorar. Es que, joder, qué empanada, chavales. Perdonadme. Esto es lo que quiero. Sí, señor. Sí, señor. Y nos vamos, a la verga. Ah, bueno, espera. Espera, porque lo mismo nos han dado... 4.700 del tirónaco. Vale. ¿Y si lo mejoro? Vale. Bloqueo de tirónico. Eso lo tengo de serie. Vale. Es que cuidado con mejorar estas cosas, ¿eh? Cuidado con mejorar esas cosas. Es que esto quita mucho, chaval. Llama de renacer... Llama de renacer... Es que tiene mucho cooldown, pero es que también no veas cómo revienta, ¿eh? Onda térmica, que me gusta a mí. No lo puedo mejorar más. Vale. Y ya más del renacer... Y no sé si me sobra... Para el... No, el bloqueo no. Puyo simico no. El gancho, tío. Esto es una hostia. Esto es un hostiazo, chaval. Vale, pero ahora sí nos vamos. Mapadme un Dix. Vámonos. Flipar todas las secundarias y todo lo que tenemos, ¿eh? Es que al loro, ¿eh? Cuidado con eso, chaval. Cuidado con eso, chaval. Alto horno. Alto horno. Vale. Sería la hostia que el barco funcionara y irnos a tomar por culo, ¿eh? Y ya si lo pudiéramos pilotar sería la bomba, pero no creo. No llegaremos a... No llegaremos a tanto. Pero oye, oye, ¿quién sabe? Square Enix. Nunca sabes con qué nos va a sorprender estos locos, chaval. ¿Estás bien, Clive? Mi padre tenía todo pensado. Ja, ja. Pues lo podía haber comentado antes, ¿no? Ja, ja, ja. Gilipollas. Siempre igual. Sí, señor. Esa es la actitud. Imagino ahora de fondo. Es idiota. Es idiota. Tranquilo, es idiota. Vamos a morir. No sé nada de Barnabás. Se quema de una paliza. Cuidado, ¿eh? Pero no perderse nada de dormir sobre una última tinta. Haremos lo que debemos para sobrevivir. Lo que debemos. La luz. Pensaba que esta cruz era pensada de ser escena. ¡Mid! ¡Company! ¿Eh? ¡Los detenemos hasta que el barco esté listo! ¡Pero acceder! ¡Ojo! ¿Y quién nos ataca ahora, loco? ¡El Torgal, eh! ¡El pobrecito! ¿El qué? ¡Ay, mi niño! ¡Que estaba ahí durmiendo tranquilito! Cuidado, ¿eh? Somos cuatro héroes, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Están poseídos, ¿eh? ¡A casico for you! ¡A casico for me! ¡No! Vale. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cuántos han lanzado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Ahora lanzo dos, chaval ¡No veas qué guapo eso, eh! Vale. ¡Joder! ¡Que me enfado! ¡Chufamos, eh! ¡Señor! Yo he borrado un catazo en la nuca que le hemos dejado gilipollas, eh Vale, perfecto, tranquilidad ¡Venga, marinero de Aguadulce! Todos a bordo, que zarpamos ya, muy bien ¡Ey, ey, ey! ¡Clyb, Clyb! ¡Hombre, viene el bicho gordo! Pero ¿y este ahora quién es, tío? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como! ¡No podemos con todos, eh! Cuidado Tiene mazo de vida, eh Si el otro nos costó mazo No sé si era el primigenio que es, pero cuidado, eh ¡Oh, qué coletita, eh! ¡Menuda melena, chaval! ¡Buah! ¡No te creo! ¡Ah, bueno! ¡Este se lo ha quitado! ¡Ah, vale! Bueno, no son pa' tanto Saben que iban a ser como el loco ese ¡A tomar por culo! ¡Buah, es que es un delete, eh! ¡Vale! ¡Vale! Pues bueno Tiene más, pero de peor calidad Estos son los Slaveny Pero de Aliexpress, ¿sabes? Venga, vamos a calentarnos un poquito ¡Vamos, que me cargo a los cuatro, chaval! ¡No, no! ¡Espera por mi señal! ¡Vale! ¡Bueno, pues más de experiencia! ¡Cuanto más matemos, mejor! ¡Ole! ¡Qué pesados, eh! ¡No caen! ¡Sí, señor! ¡El tío Byron, eh! ¡Le ha dado una hostia que no veas, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí la hace a ti, gatito! ¡No llega! ¡Ni de coña! ¡Wow! También te digo Tienes el poder de un... El Enterprise ha logrado escapar Me lo pintan como si hubieras yo También te digo Tienes el poder de un Akon, eh O sea Podrías haberte transformado Perfectamente y haber saltado No en Akon, sino en el... ¿Sabes? Llegarás bien, pues muy bien Nos vamos a la alta mar, chavales Mar de Naldia, chaval El Einherjar Claro, estos son la zona... Estos son los vikingos de la época, ¿sabes? ¡Oh, Jill, eh! ¿Qué quieres? Buena pregunta Es bastante un malo que has hecho Eres mi ofrenda, Mito Pero es que... ¿Quién es? ¡Está loco, tío! Nos pasamos al Spinal Y todavía no sabemos ¿Quién cojones pasa? Te lo digo, macho ¡Cómo mola, Mito! ¡Cómo le da caña, eh! ¡Vamos a espabilar, chavales! ¡Clyb! ¿Dónde crees que va a llegar Todo esto? Sí, hijo mío Me ha intentado partir por la mitad, ¿vale? Nos ha intentado partir por la mitad, Tito Te digo yo que lo sé perfectamente Bueno, ya no son unos cuantos Ya Sería la hostia un poquito de ayuda, eh Que estamos cuatro matados ¡Aguien! ¿Cómo se nota, eh? Y que uno ha vivido 20 años pensando que ha matado al otro La diferencia de que no ha pasado tal Ya te digo yo Se va a poder haber matado una cartita No... No costaba nada, eh Una cartita Una postal No sé Una paloma Ideas Yo doy ideas Bye ¿Y si Zayn le apela? Yo ya que estaba en el barco Yo me echaba de verdad Una siestica Porque ahí ya no hay más Nada que hacer No hay nada más que hacer Y que le den por culo, tío Ey, ey, ey ¿Esto quién es ahora? Twinside ¿Qué chaco le impide eso? Hombre ¿Qué? Claro, si tú lo has liado tú, chato Está hecho polvo, eh Ahora, has volvido Has vuelto a tu sitio A tu sitio, ¿no? ¿Eh, príncipe? Hay que descansar un poquito más Compadre Claro Es que se te ha ido la pinza, cabrón Uh, la niña Pociones, ungüentos Pociones, ungüentos Bueno, pero el castillo está intacto El castillo está de puta madre Y guarrillas hay Coyo Levantad anclas Esta ubicación está mal Porque esto está en la tierra Ah, vale Que venimos de ahí Qué imbécil soy, ¿no? Más de Naldia Seguimos aquí Está amaneciendo, you know And the price Se ve como va a tope el barco, eh Negativo Negativo Claro Claro Que idea tienes tú del mar Gilipollas Buah, que ya hemos llegado, tú Que ya hemos llegado Pero si nos va a secuestrar Qué motivada, eh Máquina mit, eh Máquina mit, eh Está cachonda, eh Le gusta Sabe que ha hecho una obra de arte Sí señora Sí señora Sí señora Es una tía Oh, aquí estás, eh Claro Claro Ey, 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 ey Que lo destruye, niño Me ha niñado, eh Cómo bascule ese barco, chaval Pero por qué puede volar, tío No entiendo nada Es una trampa, tío Claro Ey, ey No me gusta Joshua En esa forma, eh Buah Va a matar a todo Menos a Jill Que no Que no Buah No, es que los gualaodienses Joder, para pronunciarlo también Es que son bravos, eh Vale Ey, 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 cálmate, cálmate, cálmate No le ha dado, ¿o qué? Vamos Vamos A matarlo, 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 matarlo Bien Jill What happened? Vale Vale, hay una puerta Pero aquí hay un objeto Vale Así que vamos a coger un objeto Chato Vale Vale, perfecto Dos colmillos afilaicos Jill 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 What happened? Jill Jill Hey, 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 hey Que este tío tiene que ser un eco, ¿no? Algo Claro, tío No me hagáis perder el tiempo, eh Os lo pido, por favor Vale No me hagáis perder el tiempo Vale Vale, perfecto ¡Sí señor! Vale, ¿a quién atacas? A ver ¡Joder! Vale, lo matamos así ¡Bien! ¡Vamos a batir ahí! ¡A ver, por aquí hay cadáveres! Nada, es que con esto mueren todos ¡Bien! ¡Un piquito! ¡Venga, Jill! La que hemos liado solo para venir a por ti Bueno... ¿Pero este quién coño será, tío? ¿Qué magia es esta, loco? Odín, chaval Vamos en serio, pero si lo has hecho cosquillas ¡Ey, ey, 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 ey! Es que... Enchufa demasiado, eh ¡Tú que ha cortado el mar! ¡Ha cortado el mar! ¿Qué quieres que hagamos Contra este tío ¡Vámonos de aquí! Eh... Ahí estábamos nosotros, ¿vale? Con Jill What the fuck ¿Pero y dónde cojones hemos caído? ¿No? ¿Ha dejado el mar abierto en dos? Pero esto en algún momento... No sé si me entendéis, ¿no? Esto en algún momento va a ser... Es como Pirata del Caribe, ¿no? La habéis visto en la peli Esto en algún momento va a ser... Y a la verga, o sea... Esto no es una buena señal, tú No sé Bueno, 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 bueno ¿Qué querías? ¿Intimidad? ¿O es que te has cargado a Joshua? Porque ya es que... Que viene todo chungo ¿Pero por qué quieres eso? No lo entiendo No sé Dame un poco de luz Porque es que no sabemos nada Después de 30 horas Pues moriremos luchando, hijo de puta Sí señor Eso es un tío de... Nunca nos dejéis erradores Por tu consuelo blindo No nos va a pegar, ¿eh? z No te voy a perder otra vez Así empezamos Vale, pero yo tengo rayos Vale Hombre, estaría bien salvar nuestra ciudad, ¿no? Y nuestro mundo, ¿no? Buah ¡Tú, pero bueno! Reludio sombrío, ¿esto qué es, tío? No le voy a bajar la vida así ni de coña Buah, ¿me lo voy a comer o qué? No, 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 ¿qué va a hacer? No podía hacer nada No podía hacer nada No podía bajar esa vida, imposible No puedo No, 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 no Y dale con mito, tío No, 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 no En el momento en que nos agregamos, nos agrega a nuestro ser humano. Nos rompe, nos rompe. Pero el aspecto de los imáculados se puede revelar. El icono. Es demasiado para los que nos han elegido. Aparte de ti, Mithos. Ojo, ¿eh? ¿Me refiero a qué? Fuimos creados para ti, con el objetivo de que nos subiera nuestra fuerza para cumplir tu propósito divino. Mientras perseveres en tu desidia, jamás lograrás penetrar mis defensas. Puedes tomar soledad en el hecho de que no estés solo en tu desidia. Las cadenas de volición se encargan a toda la humanidad, pero aún no hay cause para rechazar. Porque el Señor, en su misericordia, ha tomado la pena de sus creaciones falsas. ¿Y qué va a hacer? Y verlos restaurados a sus formas propias. ¿Y qué exactamente eso sería? ¿Por qué servidores loyales a Dios? No. No. No ha subido toda la cabeza, ¿eh? No, no. 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 Mithos, me voy a convertir en Mithos, restaurar, me llama Mithos, que mal me cae, eh La verdad es que la humanidad ha sido llevada por sus deseos clavarios Es hora de volver a un mundo de igualdad quieta En el que podrían saber más de una vez la salvación ¿Solvación? Y abandonar todo lo que tenemos a ser No necesitamos tu salvación Este ha anodado, no sé qué hacer ni decir Ya ves, el mar, eh ¿Por qué ahora se va? ¿Por qué ahora se va? ¿Por qué ahora se va? Clive derrotado y lo celebramos, bien Bien, perfecto, vale, pues nos van a dar dinero Nos han dado dinero por perder Increíble Y esto será una segunda, o sea, ¿habrá alguna opción de matarlo? No sé Es imposible buscarle esa vida, ni de coña, vamos Ni de coña, y la cinemática y todo Va muy bien ¡Olé! Están desnuditos, eh Torgans, no mires Así me gusta mi niño Uy, 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 uy ¡Ey, ey, ey, ey! No vayas por ahí, Jill Ah, qué broma Qué broma, vale Y ese punto rojo, tío Qué será, loco Lo que va a hacer es ser quien soy No vayas por la misma No vayas por la misma Ah, sí De todas las personas que has salvado No importa cuándo o por la cual que es recibido Eso es No, no, Clay, pero ahora no podemos venir abajo y cuando tienes a tu mujer detrás en pelotas, tío Gil, sabes lo que debes hacer, póntela encima Ahí lo llevas, pechito en la espalda, sí señor Sí señor Claro, que hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Ya, bueno Ay, 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 esa manita izquierda Dale una McCoy, del tirón Venga, Gil, no dudes Venga, Gil Ayúdame Descárgame Llevo 20 años de hacerme una McCoy Un piquito Si, si esto es lo que quieres, entonces... ¿Cómo? Fuerte, chaval ¿Cómo puede ser, tío? Yo pensaba que esto acabaría, tío, peleando todos con todos Sigue adelante dedicando mi vida a aquello, a aquellos que amo Así que déjame asumir la tuya también Un piquito Buah, me he quedado loco ya, eh Me he quedado loco, chaval Ahora lo tenemos en los poderes de Gil Un piquito, hombre Oh, le da un besito en la mano Qué romántico Qué romántico Dale un piquito Y yo prometo a ti, Clive Pase lo que sea, no importa lo que sea No importa lo que sea No importa lo que sea Pase lo que pase Por fin Por fin, chavales 30 horas después ¿Eh? Din, din, din Din, din, din Campanita Din, din, din Bueno, ¿y aquí qué pasa? Estos han follado Mira qué cara de follar Sí, señor Esto sí que es una pajita feliz Sí, señor Clive Estoy embolazada Y de repente sí que son mito ¿Eh? Hay que recopir tener mito Mito ¡Ay, mi chico! ¿Que qué come Torgal? ¿Qué es Barnabas? ¿Lo persiguamos? No Nosotros Nuestros poderes Se cruzarán de nuevo Cualmente ¿Eso es lo que nos gusta o no? Además Hay algo que debemos hacer primero ¿El qué? Claro La columna del dragón El último cristal madre El último cristal madre Ah, el ladito del dragón La cola del dragón La columna del dragón Claro Yo soy el Barnabas Me planto Adelante del cristal Venga, ¿qué? Ya veis, ¿eh? Está todo seco, ¿eh? Chocarral ¡Olé! The promise Vale, chicos Hemos avanzado y a la vez ¿No? Este episodio un poquillo Flojillo, ¿no? Meh No, no, no Vale La verdad es que yo sí que he plagado a casicos Vale, perfecto Pues nada, chicos Vamos a dejar por aquí Hemos avanzado un poquito Bastante Un poquito, bastante Hemos conseguido las habilidades de Sheevah Pobrecita Jill Pero oye, mira Nos hemos dado nuestro primer besito con él Y Barnabas El malo malísimo Nos ha vuelto a dar una paliza Así que, chicos Ni más ni menos Es excesiva Es excesiva Finta gracia Permítanme hablar de la gran velocidad Cualquier dirección Vale, esto es buenísimo Es buenísimo Así que, chicos Hasta aquí el episodio 14 Espero que os haya gustado Darle like Y espero que el episodio 15 Si no estamos casi en el endgame En el final Estaremos rozándolo Así que, chicos No lo perdáis Darle like si os gusta Y comentar Besito Mua Mua No lo perdáis No lo perdáis No lo perdáis